¡Suscríbete! Quiero solo el pan de cada día, una mujer que me haga compañía Que no me falte nunca un buen amigo, que no me falte abrigo si hace frío Le pido pocas cosas a la vida, las que puedan ir conmigo cuando parte sin destino Dame la otra, yo quiero que me beses en la boca Y una guitarra, dame una copa, no creo que pretendan muchas cosas No quiero ser político ni rico, no sueño con poderes ni laureles Yo sé que solamente se me objetan